Hola, ¿qué tal canallas? Aquí Hugo Márquez y Gran Antora en vuestras pantallas. Por fin tenemos la camiseta de la Selección Nacional de Chile. ¿Y por qué la tenemos? Por Olga. Porque Chile, porque Olga acaba de regresar de Santiago de Chile y nos ha dado la sorpresa de traernos la camiseta de Chile. Bueno, yo no sabía que la camiseta de Chile era de Nike, tampoco sabía que tenía esta cosita alrededor. Esto es lo que más me ha gustado. Luego del cuello, el cuello este blanco, yo no sabía que era azul. Y Hugo me acaba de decir que la Copa de América, ¿en qué Copa fue? No me acuerdo, pero sé que la ganó hace poquísimo. ¿Qué la ganó? El año pasado. El año pasado la ganó Chile contra Argentina, ¿puede ser? Sí. O sea que ahí tenemos la camiseta de la Selección Nacional de Chile, la camiseta de la Selección Nacional Argentina, tengo el chándal de México, lo que no tengo es la camiseta de la Selección Nacional Española, que soy español, que me la regalen, ¿no? ¿De dónde es? ¿Esa es de Adidas o es de Nike? Adidas. Es de Adidas, vale. Y luego nos queda Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay. Bolivia. Bolivia, Costa Rica. Salvador. Os queda todo Latinoamérica, chicos. Sí, Nicaragua, Honduras. Brasil. Brasil, aunque tú tienes la de Brasil. Bueno, y detrás, fíjate cómo es por detrás. No sé si hay que ponerle un nombre, ¿no? A la camiseta o algo. Y luego veis que tiene esta... Es que yo no la había visto, pero es muy bonito. Federación de Fútbol de Chile. O sea, no ponéis selección, sino federación. Así que cuando juguemos los partidos de la Universidad de Chile o Universidad Católica contra el Colo-Colo, lo haremos con estas camisetas. Es el mejor regalo que nos podía haber traído Olga. El mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!